Juan Bautista Alberdi, el compositor Conocemos a nuestros próceres como hombres de la guerra, o de la diplomacia, o de la política, o pensadores, o tal vez grandes revolucionarios, pero muchas veces desconocemos la relación que tenían con el arte. Así podemos encontrarnos con un Manuel Belgrano poeta, o un José de San Martín pintor, o un Domingo Faustino Sarmiento guionista de teatro. El caso de Juan Bautista Alberdi, entonces, no será una sorpresa más, sino por el contrario, apuntala a esta idea de que todos los hombres tienen, más allá de sus ocupaciones principales, un desarrollo por la pasión expresada en las actividades artísticas. Todos estudiamos a Alberdi, y los libros nos cuentan de su obra y su grandeza por destacarse en la actividad política y su gran contribución a la confección de la Constitución Nacional, a partir de sus ensayos, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que lo posicionaron como uno de los más grandes pensadores de la nación. Nacido en Tucumán el 29 de agosto de 1810, fue un político, diplomático, filósofo, jurista, pero también poeta, compositor y crítico de arte. Se creó con su padre, un inmigrante español, ya que su madre fallece en su parto. Estudió en el Colegio de Ciencias Morales y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero se sabe que recibió estudios musicales, aunque se desconoce si fue en forma particular o en alguna institución. Algunos autores afirman que fue discípulo de José María Cambeses, en el Colegio de Montserrat, junto a Amancio Alcorta. Pero Juan Bautista Alverdi también se destacó como crítico musical en la Gaceta Mercantil y en la Moda, entre 1832 y 1837, bajo diferentes seudónimos como Figarillo. En 1832 escribe su primer folleto sobre música titulado, El espíritu de la música a la capacidad de todo el mundo. Junto a otro, ensayo sobre un método nuevo para aprender a tocar el piano con la mayor facilidad. Y según sus biógrafos, José Viedma y José Pillado, fue un destacado pianista. En uno de sus ensayos incluye una de sus composiciones, el vals titulado La Minerva, compuesto en 1832. Aquí escuchamos un fragmento de una de sus obras. Otro de sus trabajos fueron El llorar de una bella, La ausencia, Figarillo, Fígaro, vals en fa mayor, vals en si bemol, la celosa y la candorosa. Este capítulo no tiene la intención de cuantificar su obra política ni su destacada labor como escritor y ensayista, sino enmarcar las tendencias artísticas de este notable pensador argentino que hizo que la música fuera su esparcimiento espiritual. Alberto Williams, nieto de Amancio Alcorta, otro destacado político, que también fue un prolífico músico y compositor, decía sobre Alberti, Si en vez de dedicar a Alberti sus principales fuerzas intelectuales al cultivo de las letras, lo hubiesen dedicado al de la música, la crítica quizás tendría que señalar en aquella época un compositor argentino de indiscutible mérito. Sin embargo, la historia para Juan Bautista Alberti le tenía reservado otro lugar en su destacada vida. ¡Gracias! ¡Gracias!